Primero que nada, agradecerles por su tiempo, por su disponibilidad en esta presentación, sobre todo a aquellos empresarios, emprendedores que están interesados en desarrollar nuevos mercados o explorar nuevos mercados, como es el caso del mercado australiano, que en estos momentos de incertidumbre en la economía y el comercio mundial podría resultar una alternativa interesante al apuntar a canales específicos como es el Horeca. Como bien les comentó Leslie, el canal Horeca es un canal que se ha reactivado con fuerza luego de casi dos años de cierre durante la pandemia y actualmente está en el mejor momento posible. De hecho, a nivel del sudeste asiático, las economías se están recuperando bastante rápido y en el caso particular de Australia, el turismo y sobre todo aquellas actividades de turismo de negocios están atrayendo una gran cantidad de visitantes, lo cual ha incrementado la demanda de distintos productos que no solamente van dirigidos a la población australiana, sino también a este grupo de turistas que cuentan con una posibilidad de gasto importante y que cada vez están buscando productos de distintas latitudes del mundo, como es el caso de Perú. Ahora, bien, con esta introducción vamos a comenzar con la presentación. En líneas generales vamos a hablar de Australia. Cuenta con una población de veinticinco millones de habitantes. De hecho, son alrededor de cinco millones menos que la población peruana. Sin embargo, cuenta con una gran extensión, es el sexto país más grande del mundo y con un PBI per cápita bastante apreciable, que estamos hablando de alrededor de cuarenta y ocho mil euros en el año dos mil veinte, que digamos en equivalencia estamos hablando de cerca de cincuenta y un mil dólares, ¿no? A nivel mundial es la onceava economía en cuanto a PBI per cápita, cuenta con un buen nivel de vida y una alta, altos estándares de de vida en general, un sistema sanitario envidiable, un sistema educativo que atrae cada vez más a población de distintas partes del mundo. De hecho, de acuerdo a las últimas estadísticas, la población peruana se ha incrementado en Australia. Actualmente ya superan las diez mil personas y básicamente son jóvenes estudiantes que van a intercambio y van a buscar mejores oportunidades profesionales en este país. La capital, pese a que muchos pueden pensar que Sydney, digamos que es la postal característica de Australia, es Canberra, que apenas cuenta con cuatrocientos sesenta y siete mil habitantes y es una ciudad relativamente nueva, creada en el siglo veinte, a diferencia de las otras ciudades como Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaide, que son las plazas de consumo más importantes y están situadas básicamente en las costas del Pacífico. Es un país altamente urbanizado, el 85% del país de hecho ya se considera como urbano y cuenta con una enorme emigración desde sus orígenes. El primero, remontándonos un poco de historia, Australia fue colonia inglesa hasta el siglo veinte, posteriormente llegaron oleadas de migrantes básicamente de Italia y de Grecia, lo cual ha moldeado el consumo como vamos a ver más adelante y la demanda de productos típicos de la dieta mediterránea, pues estamos hablando acá de olivos, estamos hablando de pescados, estamos hablando de frutos secos, nueces y distintas clases de productos de este corte. Luego tenemos también una población muy importante asiática, de trabajadores asiáticos de la India, trabajadores de Indonesia, trabajadores de la misma China, que cuentan con un núcleo de consumo muy particular y muy específico de acuerdo a las características de sus poblaciones. De hecho, vamos a poder ver también un poco el consumo de pescado seco, que es algo que es propio de estas poblaciones asiáticas y también otros productos de corte similar, por ejemplo, aquellos dirigidos para la medicina tradicional china. Y finalmente, ya un poco más en el siglo veintiuno, ha habido una oleada de migrantes latinoamericanos. De hecho, cada vez son más los restaurantes peruanos que abren en Australia. La gastronomía puede resultar un importante propulsor de la demanda de productos étnicos de Perú, como el ají amarillo, por ejemplo, que es un producto característico de nuestra gastronomía y que cada vez adquiere mayor demanda con la apertura de nuevos restaurantes y con la mayor presencia de peruanos en este mercado. En cuanto a ciudades, Sidney, que pertenece, es la capital económica del país, pertenece a la región de Nueva Gales del Sur, cuenta con 5 millones de habitantes, es una ciudad cosmopolita, una de las más importantes del mundo en cuanto a consumo y a nivel de restaurantes también. Atrae alrededor de 12 millones de turistas nacionales y 4 millones de turistas extranjeros. Para dimensionar un poco, todo el Perú atrae alrededor de 4 millones de turistas extranjeros. En el caso de Australia, solo Sidney atrae a 4 millones de turistas extranjeros, para poder tener, digamos, una métrica y dimensionar un poco cómo se mueve el consumo de oreca solamente en esta ciudad. Cuenta con un mercado de oreca en crecimiento, vibrante, con restaurantes de todo tipo y con una fuerte demanda de distintos productos alimentarios. La segunda ciudad en importancia es Melbourne, capital del estado de Victoria. También cuenta con una población similar a Sidney. De hecho, estas ciudades suelen rivalizar en temas económicos. Y es una ciudad que ha traído en los últimos años a la gran inmigración. De hecho, es donde se están presentando las mayores oportunidades laborales y profesionales para los migrantes latinoamericanos. Y es una ciudad multicultural. Podemos encontrar acá personas de etnia china, india, británica, italiana, irlandesa, griega, latinos, como ya les mencioné hace unos momentos. Lo cual muestra una demanda particular de distintos tipos de productos. Luego tenemos otra ciudad importante, que es Brisbane, en el estado de Queensland, con 2,2 millones de habitantes. Es básicamente un destino turístico nacional. Pero también es importante porque es sede de numerosos eventos relacionados a la oreca. Acá se realizan algunas ferias nacionales muy importantes, que podrían ser plataformas para promocionar nuestros productos en caso de optar por este mercado. PERT es la cuarta ciudad en orden, 2 millones de habitantes alrededor. Es una ciudad aislada y alta migración de trabajadores de la minería. De hecho, PERT, a diferencia de las otras cuatro ciudades que estamos analizando en este estudio, se encuentra ubicada en la parte occidental del país más cercano a los países del sudeste asiático. Y cuenta con una fuerte presencia de población de Indonesia. De hecho, cuentan incluso algunas características, el perfil de mercado de la población indonesia. Por eso es el fuerte consumo de pescado que se da en esta zona. Y finalmente, Adelaide, Australia Meridional, con 1.3 millones de habitantes. Es una ciudad también importante para la migración, principalmente de Reino Unido, India, China, Italia y Vietnam. En líneas generales, como podemos ver, Australia es un país multidiverso, con un crisol de culturas, un crisol de perfiles de consumidores. No podemos definir al australiano como un perfil uniforme, como puede suceder en otros mercados. Sino que acá lo clave y lo importante es poder segmentar a qué grupo de consumidores vamos a atender para poder dimensionar más o menos cuál podría ser la receptividad de nuestro producto en estas plazas. Como les decía, en la actualidad, de los 25 millones de australianos, tenemos que son alrededor de 7.5 millones son inmigrantes. Estamos hablando de alrededor del 30% de la población australiana. Acá tenemos los grupos étnicos más importantes. El grueso de la población inmigrante es de Reino Unido, por obvias razones. Tienen conexiones históricas desde hace varios siglos. Luego tenemos a la población china, que es populosa. Estamos hablando de más de medio millón de inmigrantes chinos. Los neozelandeses, que es básicamente una isla que se encuentra al costado de Australia y que muestran ciertas similitudes. Los migrantes de la India, que básicamente son una mano de obra importante, aunque en los años recientes se han vuelto una clase emergente y con muy buen poder adquisitivo. Y otros países del sudeste asiático, también tenemos acá migrantes italianos, por ejemplo, migrantes de Grecia, que vamos a analizar más adelante para entender la relevancia de su presencia en este mercado. Ya adentrándonos en el sector oreca, es importante resaltar que solo este sector, estamos hablando de hoteles, restaurantes, cafeterías, servicios de catering, representan alrededor del 33% de la demanda de alimentos de todo el país. Esto es 42 mil millones de dólares, ¿no? ¿Qué impulsa el oreca en Australia? En primer lugar, la alta propensión a comer fuera de casa. Los tiempos agitados, la disponibilidad de tiempo, la falta de disponibilidad de tiempo, mejor dicho, impulsa a que los australianos tengan una cultura de comer fuera de casa. De hecho, al menos, de acuerdo a algunas estadísticas, dos de los tres principales alimentos del día son adquiridos fuera de casa, en el caso de los australianos. Un impulso de alrededor de nueve millones de turistas extranjeros. Y esto es importante, Sydney y Melbourne son los centros orecas dentro del país, donde se encuentran la mayor cantidad de hoteles, la mayor cantidad de restaurantes. Es decir, si nosotros tenemos algún producto dirigido a este segmento, estas dos ciudades son claves para poder acceder a este mercado, ¿no? En cuanto a participación de los canales de comercialización para frutas, vegetales y productos pesqueros, podemos ver, por ejemplo, en el caso de productos pesqueros, el oreca comercial, estamos para segmentar un poco, ¿no? El oreca comercial se refiere a hoteles, restaurantes y catering, mientras que el oreca institucional son aquellas compras que realizan las instituciones, tipo escuelas, hospitales, prisiones incluso, y que también se trata de un servicio adicional, pero de un corte más institucional, ¿no? Que puede ser dado por el sector público como por el privado también. En cuanto a productos pesqueros, ambos sectores oreca, por así decirlo, suman alrededor del 33% de la demanda, mientras que en el caso de frutas estamos hablando de poco más del 20%, y en el caso de vegetales alrededor del 26%. En cuanto a gasto en hoteles y catering por ciudad, tenemos que la ciudad que más gasta en esta clase de servicios, básicamente es por un tema de poder adquisitivo, es Sydney, alrededor de 48 mil millones de dólares se gasta en temas de hoteles y catering, y hay un crecimiento proyectado de importantes en el año 2025. Luego le sigue Melbourne, con alrededor de 13 mil millones de dólares, también con un crecimiento proyectado de 6%. Algo que es importante resaltar es que entre 2021 y 2025, todas las ciudades analizadas en este cuadro van a mostrar un crecimiento promedio anual superior al 5.5%, lo cual indica el gran dinamismo que está adquiriendo este canal para los consumidores australianos y los turistas. Acá tenemos un poco de la distribución geográfica del food service en el año 2019, y tenemos esta métrica de 2019, porque es antes de la pandemia, para dimensionar la foto de ese momento. estamos hablando de que existen alrededor de 63 mil establecimientos de l'horeca comercial en todo el país, mientras que existen alrededor de 23 mil establecimientos de l'horeca institucional. La mayoría se encuentra ubicado en la región suroriental del país, estamos hablando del 33%, por ejemplo, en el caso del horeca comercial, corresponde a la región donde opera Sydney, mientras que el 26% es donde opera actualmente Melbourne. Entonces, estos dos focos son importantes para poder ingresar a este mercado. En cuanto a perfil, no podemos decir que es un perfil estándar, pero sí hay ciertas características que son comunes, entre los distintos segmentos de mercado. En primer lugar, tenemos que el consumidor australiano es leal a las marcas tradicionales. Si es que quisiéramos entrar con una marca propia, va a ser demasiado complicado, a menos que el producto sea altamente diferenciado. Bueno, el consumidor australiano compra las marcas de toda la vida, no suele ser un consumidor que está abierto a cambiar de marca, sobre todo en aquellos segmentos tradicionales, ¿no? De hecho, el tema también del incremento de las marcas blancas de los supermercados, ya que a diferencia de otros mercados, las marcas blancas no son percibidas como de calidad inferior, sino de una calidad estándar, pero más económicas. Además, también está el nacionalismo del consumidor australiano. Históricamente, los australianos suelen ser bastantes nacionalistas, de hecho, han sacado este sello que pueden ver acá en la diapositiva del canguro, en el triángulo verde, que, digamos, se encuentra presente en casi todos los productos que son elaborados o manufacturados en Australia, lo cual indica un valor adicional y un motivador de compra importante para los consumidores australianos. De hecho, las marcas locales, las marcas australianas, dominan el 80% del mercado frente a las de importación. Además, existe el apoyo a los negocios australianos. De hecho, los consumidores, a través de la pandemia, han incrementado este tema de comprar los productos con sello Australian Made, Australian Grow, lo cual significa que son productos hechos en Australia y crecidos, además, en Australia, o sea, de producción local. Hay que tener en cuenta que por la diversidad de su territorio y por los distintos climas que manejan, Australia, de manera similar que Perú, cuenta con una capacidad de producción que cualquier tipo de cultivo se pueda adaptar a su territorio o a alguna parte de su territorio, por lo cual la mayoría de su demanda interna es cubierta por la producción nacional. Sin embargo, en algunos casos puede ser insuficiente y se demanda las importaciones desde distintos países como Perú, por ejemplo. ¿Qué valoran los australianos al realizar una compra? En primer lugar, el sabor del producto. El sabor es sumamente importante. Estamos hablando de que alrededor de un 98% consideran o que es importante o que es muy importante esta variable al momento de escoger un producto. Luego tenemos que el precio también puede resultar un factor importante. Alrededor del 97% considera que es entre muy importante o importante esta variable al momento de realizar una compra. El uso de descuentos, que sea saludable. De hecho, la tendencia de Superfoods, el tema de productos como la quinoa, como la lúcuma, incluso en Australia se ha podido encontrar harina de camote. Productos de ese corte podrían resultar interesantes para penetrar este canal. La chía también. La chía es un producto que se está utilizando mucho en la elaboración de bowls, sobre todo dirigidos al público joven. Que la marca sea confiable, que contenga información nutricional. El origen es importante, es una variable importante, pero no del todo, digamos, relevante en comparación con el sabor o con el precio. Por ejemplo, que el producto sea orgánico, que no tenga el gluten o lactosa y que el envase sea sostenible. Estas son las principales variables al momento de realizar una compra en el mercado australiano. Vamos a hablar ahora sí de los tres segmentos de productos que se han analizado en este estudio. En primer lugar, tenemos a los productos pesqueros. El consumo per cápita de los productos pesqueros alcanza 26.4 kilogramos al año. Es un consumo relativamente alto. Hay que tener en cuenta que la FAO recomienda que el consumo promedio mundial es de 20 kilogramos al año. Entonces, estamos hablando que Australia está por encima de ello. Básicamente, se debe a que la mayoría de sus ciudades están ubicadas en la costa y existe cierta familiaridad con el consumo de pescados. Además, está la mayor conciencia por la alimentación saludable, la búsqueda de proteínas con menos cantidad de grasas saturadas. De hecho, la carne de herbes, pese a que Australia es un gran productor de carne de herbes, está en estos momentos estancada, es un segmento estancado, lo cual ha dado paso a los productos hidrobiológicos. Los pescados representan el 72% de las ventas de productos hidrobiológicos, siendo los preferidos el atún, el salmón y la trucha. Luego están los crustáceos. Estamos hablando que existe una demanda de alrededor de 64.000 toneladas de crustáceos en el año 2020 y es la categoría de mayor crecimiento previsto en ventas. De hecho, para los próximos cinco años se espera que la venta de estos productos se incremente en un promedio anual de 3.4%. Entre los crustáceos favoritos se encuentran los langostinos, las langostas y los cangrejos. Desde el año 2019, Perú puede acceder, los langostinos peruanos pueden acceder al mercado australiano, Sanitres hizo un gran trabajo al abrir este mercado. Y los langostinos peruanos básicamente cubren al segmento oreca, definitivamente. Se utiliza el langostino peruano para la preparación de pizzas. Por ejemplo, muchas pizzerías demandan del langostino peruano para sus cartas en general. Luego tenemos a los moluscos y cefalópodos, con una demanda de alrededor de 20.000 toneladas, que está compuesta básicamente por conchas de abanico, que es un producto que actualmente Perú provee a Australia, de hecho es el más importante a nivel de productos pesqueros. Ostras, calamares, pulpos, abalones y otros productos de corte similar, ¿no? ¿Cómo se comercializa el producto pesquero en Australia? En primer lugar, es el producto fresco. Siempre se prefiere el producto fresco. Este básicamente es producto de origen local o de importación de países cercanos. Lo mismo que productos refrigerados. El congelado actualmente cuenta con una demanda valorizada entre 179 millones de dólares, lo cual habla de un segmento importante y relevante en cuanto a tendencias de mercado. Hay que tener en cuenta que el producto congelado es un producto muy conveniente que le permite a los consumidores, sobre todo a aquellos hogares jóvenes que cuentan con hogares pequeños o con una, digamos, con hogares cada vez más pequeños, disponer de producto a largo plazo y facilitar el almacenamiento. Luego tenemos las conservas que se dispararon, de hecho, durante la pandemia tuvieron un repunte importante y actualmente Perú provee conservas de atún, por ejemplo, Australia, productos deshidratados y productos en cortes refrigerados. En cuanto a productos específicos, vamos a hablar de algunos de ellos. En primer lugar, tenemos al langostino. Es la tercera especie pesquera de mayor consumo, solo por detrás del salmón y del atún. Esto habla de la fuerte demanda australiana. De hecho, ellos adquieren langostino básicamente de sus pares del sudeste asiático, de Vietnam. Vietnam es su principal proveedor. Sin embargo, en los últimos años han abierto posibilidades para la importación desde Perú. Esto debido a que se considera que el langostino latinoamericano, básicamente de Perú y de Ecuador, cuenta con mejores estándares de producción e incluso algunos compradores suelen afirmar que es más sabroso que el langostino producido en Vietnam, pese a que es la misma especie. Representa el 40% del consumo anual que se da en las fiestas de fin de año. Es un producto estacional con una fuerte demanda para año nuevo, para las fiestas de Navidad. De hecho, acá en Perú no suele consumirse productos pesqueros en Navidad, pero en el caso de Australia sí. El canal Horeca, en las grandes ciudades como Sydney y Melbourne, está demandando este producto dirigido a distintos restaurantes de distintas categorías, como restaurantes asiáticos, estamos hablando también de restaurantes de comida marina, estamos hablando de pizzerías incluso, y también restaurantes étnicos como los restaurantes peruanos, obviamente. Pero también en el canal retail hay un creciente dinamismo. En la pandemia muchas personas, sobre todo jóvenes, han aprendido a preparar sus platos favoritos que antes consumían en restaurantes, en sus hogares, y ya pueden disponer de este producto y saber cómo cocinarlo. Existen dos variedades, el black tiger de cultivo local, es un langostino grande, y también especies de captura, que son básicamente el banana prone local y el langostino rojo, que proviene de importación, que atiende al segmento premium, y también está el banamei importado. Banamei es la especie que actualmente se cultiva acá en Perú, en Tumbes, y esta especie sí, es largamente importada desde distintos países, y esta va al segmento masivo, de corte medio y masivo. ¿Cómo es la demanda de estos langostinos? Básicamente se demanda langostinos de calibre yungo y grande, estamos hablando de 11 a 20 piezas por kilo, o 21 a 30 piezas por kilo, en ambos casos. Acá podemos ver un poco las importaciones de langostino de Australia, para el año 2020, por ejemplo. Actualmente Perú, como pueden ver en el cuadro, es el tercer principal proveedor, bueno, en el año 2020 fue el tercer principal proveedor de este producto, pese a que estaba la pandemia presente, estamos hablando de alrededor de 2 millones de dólares en exportaciones a este mercado, o 234 toneladas de producto, ¿no? La cuota de mercado de Perú es del 3%, y hay que tener en cuenta que por el tratado de libre comercio que se ha suscrito con Australia, actualmente este producto tiene desgrabación inmediata, es decir, ingresos sin el pago de aranceles a diferencia de sus competidores, de varios de sus competidores como China, por ejemplo. Es importante mencionar que las importaciones totales del país alcanzan los 149 millones de dólares, lo cual ubica al país, a Australia dentro del top 20 en el mundial. Algunos datos adicionales para los langostinos en Australia es que Vietnam ha reemplazado a China y Tailandia por la pérdida de reputación de estos, de hecho, Vietnam ha sabido aprovechar las acusaciones de explotación laboral en la industria langostinera tanto en Tailandia y en China, de hecho, los australianos son consumidores bastante conscientes de un consumo enfocado en prácticas éticas, lo cual propició que se busquen nuevos proveedores y eso benefició básicamente a Vietnam, aunque también indirectamente a langostinos de otros orígenes como el peruano. Es importante mencionar que la competencia con Vietnam es fuerte debido a que existe, de hecho, la distancia con Vietnam es bastante corta a diferencia de la distancia con Perú y suele ser un producto mucho más competitivo tanto en fletes como en logística. De hecho, al ser un mercado bastante cercano es más manejable esto, claro. Las certificaciones de sostenibilidad que es algo en lo que tenemos que trabajar son cada vez más requeridas, estamos hablando de certificación ASC para el tema de langostinos y en cuanto a las entrevistas que se realizó a los compradores, los compradores se sienten satisfechos con sus actuales proveedores vietnamitas en líneas generales pero han mostrado interés por conocer un poco más de la oferta peruana. De hecho, quieren explorar, quieren conocer, sin embargo, hay algunas restricciones en temas sanitarios que Perú tiene que negociar de momento para que la oferta peruana sea totalmente viable en este mercado. Es un tema puntual, es la enfermedad de la mancha blanca y el tema de los elevados precios de fletes. acá tenemos algunos ejemplos de los langostinos que se venden en Australia, básicamente de origen vietnamita. Por ejemplo, en el primer producto que se trata de langostinos pelados y desvenados sin cola, cuesta alrededor, el kilo cuesta alrededor de 31 dólares. Estamos, se entiende que se paga bastante bien en este mercado. En cuanto a conchas de abanico que es el segundo producto analizado, Australia se encuentra entre los 10 principales compradores mundiales de este producto y sin embargo, la producción local de este mercado solamente cubre el 10% del consumo interno. Además, es considerado un producto de lujo porque es bastante caro. A nivel de importaciones, Perú es el quinto proveedor de conchas de abanico de Australia con un valor de importaciones de 500 mil dólares aproximadamente y con el 3% del mercado. Algunos insights a tomar en cuenta en el mercado de conchas de abanico en Australia, el segmento premium es cubierto básicamente por piezas de gran tamaño y de origen silvestre, básicamente conchas japonesas, estadounidenses y canadienses que son unas conchas de abanico bastante grandes superiores a la agrofecta en purpuratus que es la que tenemos acá en Perú. Sin embargo, existe el segmento de buena calidad y tamaño medio el cual sí es cubierto por Perú que es básicamente de especies de origen de maricultura como sucede con nuestra oferta y que se comercializa en restaurantes casuales y mediterráneos. Por ejemplo, para la preparación de paella en los restaurantes españoles que existen en el país o para la preparación o su uso también en pastas y en pizzas de la comida italiana. Sin embargo, también esta clase de productos tiene un segmento en el canal retail debido a que son más económicos que las conchas de abanico de Japón o de Estados Unidos. Acá, por ejemplo, sí tenemos producto peruano en el canal retail conchas de abanico con coral, tallos con coral. Estamos hablando que un kilo cuesta alrededor de 24.9 dólares en la oferta peruana, pero justamente es lo que hablábamos también que un producto similar pero de otra especie que es las conchas de Estados Unidos, las conchas de Boston, puede costar en 42 dólares las conchas de abanico sin coral. Entonces, sí hay diferencias de precios, digamos, las conchas de abanico peruanas van a un segmento medio, van a un segmento no tan premium, pero son bastante competitivas en este rubro. Nosotros nos logramos comunicar con el principal comprador de conchas de abanico de Perú en estos momentos. Él se encuentra bastante satisfecho con la oferta peruana, sin embargo, sí considera que se podrían mejorar los tiempos de entrega, porque por la distancia y por las interrupciones que están habiendo últimamente en las cadenas logísticas está perjudicando el comercio entre Perú y Australia en cuestión de tiempos y en cuestión de costos, que sobre todo es una variable que está impactando notablemente en el comercio intercontinental, por así ponerlo. Los filetes de merluza es el tercer producto que vamos a analizar. Estamos hablando que Australia es el décimo primer importador mundial de filetes de merluza congelada y el primero a nivel de Asia-Pacífico. Sus importaciones provienen básicamente de tres países, de Sudáfrica, Namibia y Nueva Zelanda. es un producto de consumo masivo. Actualmente Perú no ha entrado en este segmento, no está peleando en este segmento. Sin embargo, hay oportunidades. De hecho, el precio varía de acuerdo a la calidad del producto, el nivel de procesamiento y la especie. Australia, en cuanto a productos pesqueros, ellos suelen comprar ya productos semi-terminados, básicamente filetes, productos deshuesados, porciones, medallones, fletchers, distintas clases de presentaciones ya listas casi para cocinar directamente, descongelar y cocinar. Sin embargo, hay especies de merluza por la cual pagan precios premium, especies con carne de calidad superior donde se valora la textura, el sabor, el color y el perfil lipídico. La más valorada es la merluza austral o la merluza europea. Y también está el segmento de precio económico, que es el de mayor demanda, donde compiten las principales marcas Seelord, Beer Eye y Pellis, que básicamente comercializan merluza capensis, que es, digamos, aquella dirigida para consumidores de poder adquisitivo medio. Acá algunos ejemplos de presentaciones, de cortes y para que se puedan comparar también los precios, de los distintos productos. Luego tenemos al calamar y la pota. Actualmente Australia es el décimo quinto importador mundial de calamares, potas y sepias crudos congelados a nivel mundial. Estamos hablando de una demanda de 59 millones en el año 2020 y 80 millones a niveles de prepandemia. Siempre se han mantenido alrededor de 80 millones, de hecho se estima que en el año 2021 se haya recuperado. ¿Por qué son importantes los calamares y las potas y en general esta clase de productos, incluso el pulpo, los cefalópodos en general dentro de la demanda australiana? Básicamente por la dieta mediterránea, el uso de esta clase de productos, estas especies en la gastronomía italiana, en la gastronomía griega, en la gastronomía española, ha impulsado la demanda en Australia debido a la migración. Es importante mencionar que la pota es un producto de reciente acceso a Australia, los calamares y la pota recientemente han ingresado a Australia, se les ha brindado el visto bueno del protocolo sanitario, por lo cual es un producto que podría en los próximos años posicionarse muy bien en este mercado. Actualmente la proveeduría se encuentra concentrada en un solo proveedor, China, que representa alrededor del 70% de las importaciones australianas. El calamar de mayor presencia es el calamar gigas o la pota, ¿no? Entonces estamos hablando de un producto que actualmente China está cubriendo y que tranquilamente nosotros con un producto de mejor calidad, capaz no tan competitivo en precio con China, pero sí de mayor calidad, con cortes mucho más limpios, podemos robarle un poco de mercado a este país. Las presentaciones de mayor demanda son los tubos IQF en calibres U10, U5 y U3, los filetes crudos 2.4 y los filetes en corte mariposa destinados al canal de Horeca, donde se suele utilizar como ingrediente de sopas, pastas y risotos. Otro producto que compite en el segmento de la pota es el ILEX argentino, que cuenta con una alta demanda para la fabricación de productos de valor agregado, como el tema de hamburguesas, por ejemplo. Además, también tenemos competencia de calamar local, que es un calamar de tallas pequeñas, similares al oligo, al calamar tradicional que se vende acá en Perú, y que también atiende al canal food service y retail en presentaciones refrigeradas y congeladas. Algunas presentaciones de la pota. Finalmente, tenemos la mixtura de mariscos, que es un producto muy popular entre los australianos, además que es un producto muy conveniente, ya que tienen esa facilidad para la preparación de comida mediterránea en pastas o en pizzas, incluso en el caso de la mixtura de mariscos ya se está vendiendo en presentaciones cocidas directamente para mezclarlas con las pastas o en la utilización de pizzas, por ejemplo, en la preparación de pizzas. En cuanto a importaciones, estamos hablando que Australia importa alrededor de 6 millones de dólares en mixtura de mariscos. Pese a la pandemia, se han incrementado las importaciones de este producto básicamente porque las empresas, las principales cadenas de supermercados han lanzado opciones de marca blanca al ser un producto conveniente e ideal para la preparación en casa. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos, disculpen, tenemos una mixtura de mariscos con abadejo, con pedazos de pescado, el abadejo es un pescado del pacífico, que se vende a 7 dólares el kilo, luego tenemos una mixtura de mariscos premium, premium, vendida en Sam's Club a 7.5 dólares el kilo, y acá tenemos finalmente a la mixtura de mariscos con salmón ahumado, que ya es super premium por así ponerlo, estamos hablando que el kilo de este producto está en alrededor de 33 dólares y se produce en Australia básicamente, además es una mixtura fresca, lo cual también indica un precio diferencial. Ahora vamos a entrar al segundo grupo de productos que son los agropecuarios existe una creciente competencia de importación alrededor del 54% de la demanda de productos agropecuarios en Australia es importada, los productos más importantes dirigidos al canal Horeca son las conservas de hortalizas donde existe un predominio claro de origen extranjero ya que el procesamiento local es caro, la mano de obra en Australia es bastante cara, por lo cual es preferible importar desde origen y existe además una expansión de marcas blancas y centradas en productos de distinto origen asiático y latinoamericano básicamente. Luego tenemos las frutas congeladas es un segmento que se encuentra en constante crecimiento y se concentra en frutas como mangos fresas arándanos berries e incluso piñas en el tema de las frutas congeladas es importante tener en cuenta esta tendencia global diría yo a la preparación de smoothies a la preparación de batidos de bowls que muchos de ellos impulsados por los consumidores millennials que compran este producto lo almacenan en casa y pueden preparar en cualquier momento digamos un bowl o un smoothie en base a sus preferencias es un segmento creciente muy importante y a tener en cuenta a la hora de atender el oriental acá tenemos el ranking de proveedores de productos agropecuarios procesados y fruta congelada en el año 2021 para Australia básicamente son proveedores asiáticos y europeos Perú digamos a nivel de 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 este segmento todavía no se encuentra muy bien posicionado acá tenemos algunos ejemplos del nacionalismo australiano está la empresa Aussie Frozen Fruit que ha lanzado su línea de productos congelados de frutas congeladas IQF producidas localmente en el país lo cual puede significar un diferencial importante en la mentalidad del consumidor australiano y también tenemos a Simplot que es la empresa más grande de Australia en importación de productos congelados y que es el mayor demandante de pulpas y purés de frutas y no cuenta con producción local de muchos productos de hecho uno de los productos estrella de Simplot es el maracuyá que importa desde Perú en cuanto a la fruta congelada en específico Australia es el décimo primer importador de frutas congeladas del mundo y el tercero del Asia Pacífico por detrás de China y Japón estamos hablando de una demanda de importación de 167 millones de dólares en el año 2020 pese a la pandemia ha habido un incremento interanual de 14,4% de hecho en el año 2020 alcanzó un récord histórico Australia en cuanto a importación de frutas congeladas en cuanto a proveedores Chile es el líder del mercado los chilenos han trabajado desde hace más de una década en el mercado australiano incluso ya ellos han contado con un acuerdo de libre comercio desde hace varios años y básicamente su propuesta se centra en frutos rojos y uvas y QF además dentro de los que se encuentran arándanos moras frambuesas fresas y uvas crimson siles o sea uvas sin pepa una variedad de uvas sin pepa luego tenemos Estados Unidos y Canadá que en su conjunto representan el 18% de la demanda de frutas congeladas de Australia cubierta básicamente por berries y QF moras arándanos cranberries y frambuesas y así como purés terminados de hecho Estados Unidos y Canadá son los únicos dos países que sí le envían directamente a Australia purés ya terminados de pulpa congelada a diferencia de los otros países que básicamente la oferta de CQF en el caso de Vietnam representa el 9% de la demanda de frutas congeladas cubre frutas económicas sandías y banana chunks así como frutas exóticas como coco pitafaya rosa y puré de maracuyá o fruta de la pasión México representa el 8% de la demanda de frutas congeladas australianas su oferta se centra en fresas y frambuesas y QF así como paltas en mitades como pueden ver en la foto también tenemos a China que representa el 4% de la demanda australiana y su oferta se centra en el corte económico manzanas y piñas así como frutos rojos y gajos de mandarina y QF Perú representa el 2% de la demanda sin embargo la oferta es variada tenemos una oferta de arándanos mango chunks aguacates en mitades y pulpa de maracuyá y QF sin embargo se está abriendo también oportunidades para nuevos productos y es muy bien percibida y muy bien valorada la oferta peruana es una oferta relativamente nueva en este país luego tenemos a los vegetales en conserva Australia es el décimo tercer mayor importador de vegetales en conserva con 224 mil millones de dólares en importaciones en el año 2020 ha tenido un crecimiento sostenido como pueden ver en el cuadro desde el año 2016 cuenta con una proveeduría diversificada adquieren desde países cercanos como Nueva Zelanda hasta países lejanos como Perú y México acá podemos ver por los distintos segmentos de conservas cómo han crecido y cuál es cuál ha sido su desempeño y su evolución en los últimos años los que más han crecido serían las demás vegetales y mixturas digamos son productos de diversos tipos dentro de los cuales se encuentran las conservas de palmito por ejemplo también la demanda de guisantes y arberjas en conserva ha crecido las patatas digamos preparadas también han crecido así mismo tenemos otros segmentos que han disminuido un poco con la pandemia como es el caso de las aceitunas por ejemplo que sí se han visto afectadas básicamente por la pandemia en el caso de espárragos que es un producto estrella de Perú las importaciones se sitúan en alrededor de 3 millones de dólares en el caso de Australia y esto es porque Australia cuenta con producción local de espárragos también entonces sí básicamente las compras son para cubrir esto esta demanda adicional que puede haber en algún momento acá tenemos los precios de algunos productos corazones de cachofa porcionados que son comercializados por Sandhurst que es un comprador ya de años de Perú 170 gramos cuesta alrededor de 2,22 dólares luego tenemos una presentación un poco más grande para que puedan ver el precio tenemos los espárragos en conserva que es vendido por Woolworths Woolworths es la principal cadena retail en Australia y trabaja con espárragos en Nueva Zelanda y también tenemos a esta empresa Tania que es la la marca básicamente de Exclusive Food Houses es una marca premium que comercializa palmito peruano en porciones en salmuera 400 gramos de palmito te sale alrededor de 5 dólares americanos acá tenemos algunos ejemplos de fruta congelada que ya habíamos hablado en el primer segmento mango chunks de Vietnam alrededor del kilo todos estos son precios por kilo cuesta 8.58 dólares mientras que los mango chunks de Perú comercializados para la marca Woodworks ya hablamos que es el principal retailer dentro de Australia se vende a 8.29 dólares este producto es peruano luego tenemos arándanos orgánicos y QF de Chile que se venden en 15 dólares el kilo finalmente vamos a hablar un poco de los chocolates el formato Bintubar es el más rápido crecimiento y que acá en Perú también se ha desarrollado con fuerza actualmente alrededor de 35 empresas australianas se encuentran especializadas en la producción artesanal de este producto existe una producción local dominante sin embargo se utilizan granos de variedades latinoamericanas de finaroma se ha podido encontrar que los chocolateros australianos trabajan con cacao chuncho cacao marañón cacao cayali o piura blanco de Perú que son muy bien valorados y que se reseñan dentro de los empaques la variedad chin melt de Guatemala las variedades chuao y porcelana de Venezuela y otras procedentes de Haití Ecuador y la República Dominicana para definir un poco el movimiento Bintubar se basa en el cuidadoso proceso de cacao controlando desde el cultivo y cuidando todos los pasos en microlotes hasta obtener la tableta del chocolate para ello los chocolateros australianos prefieren cacao de origen latinoamericano frente a los de procedencia asiática o africana por ejemplo en cuanto a tabletas de chocolate de peso inferior a 2 kg Australia es el noveno importador del mundo con alrededor de 122 millones de dólares en importaciones en el 2020 cuenta con una demanda creciente y sostenida desde hace 9 años de hecho el 83% de las importaciones se concentran solo en 4 países 3 de ellas con otras chocolateras mundialmente reconocidas estamos hablando de Suiza de Francia de Estados Unidos y de Alemania que son los principales proveedores de hecho Perú a diferencia de otros mercados en los cuales ha llegado con tableta propia podría manejar esta estrategia sin embargo los australianos aún valoran o tienen una percepción de que el chocolate europeo es superior al de cualquier otra parte del mundo pese a que pueden utilizar cacao latinoamericano o cacao de Perú ellos prefieren que el chocolate o sea producido en Europa si es de importación o en todo caso de procedencia local entonces si es un poco más complicado ingresar a este segmento con marca propia pero no es imposible de hecho podría hay algunas empresas de especialidad que podrían demandar chocolates finos uno de los productos que si se vio hace un par de años que se realizaron algunas prospecciones a Australia fueron los nips de cacao con jarabe de yacón que si tenía una recepción interesante sobre todo porque es un complemento ideal para este segmento este movimiento relacionado a los bowls y a los smoothies acá algunos productos que hemos podido encontrar los que les indicaba la mayoría de productos de chocolates terminados de tabletas terminadas que se venden en Australia o son de origen australianos son de importación tipo esta lint que proviene de Suiza que es una marca mundialmente reconocida y en el caso de Perú hemos podido encontrar nips de cacao orgánico que si se venden cajas grandes ya digamos dirigidas a estos restaurantes que pueden utilizar el producto como un tópico ahora bien luego de haber analizado los productos para analizar los requisitos de entrada si alguno de ustedes está interesado en desarrollar este mercado les recomiendo que visiten Bicom pueden poner en Google Bicom con B mayúscula y ahí pueden ingresar el nombre del producto que están buscando y les va a aparecer detalladamente todo el procedimiento de importación específico para ese producto es una base de datos importante de consulta gratuita que tiene más de 2.000 productos de distintos orígenes control de normativa de bioseguridad en el caso por ejemplo de los langostinos congelados dentro de la información que nos arroja Bicom se requiere permiso de importación y cuenta con una normativa de acceso diferenciada el langostino solamente puede ingresar a Australia descabezado pelado y desvenado y no tiene que contar con signos visibles de enfermedades infecciosas como la WSSB y la YSH y es importante debido a que podemos en esta base de datos navegar y encontrar información relevante que podría ser clave al momento de adaptar nuestro producto para este mercado es importante asimismo mencionar que el acuerdo de libre comercio que recientemente se firmó con Australia en el año 2019 otorga al 96% de las líneas peruanas ingreso al mercado australiano con beneficios o de grabación arancelaria inmediata muchos productos agropecuarios y pesqueros han sido beneficiados con este tratado de libre comercio y bueno ahora se viene el CTPP que va a ser también un acuerdo complementario que después forma parte también Australia y Perú en el cual podemos tener otros beneficios adicionales para otros productos si esta presentación entiendo que se les va a compartir si es que quieren conocer los requerimientos de acceso ya directamente de los productos analizados en este en este estudio van a poder darle click a cualquiera de estos enlaces y les va a redirigir directamente para que puedan conocer las condiciones de acceso en cuanto a conclusiones tenemos la matriz McKinsey que solemos utilizar para medir la posibilidad de desarrollo y de acceso a este mercado usualmente la sección amarilla la verde es la más importante para nosotros la amarilla es la de mediano y largo plazo y la roja es la que es un poco más complicado de poder penetrar digamos oportunidades casi inmediatas tenemos fruta congelada conservas vegetales y berries congeladas estamos hablando de arándanos y otros productos de corte similar dirigidos a este mercado en formato IQF luego en el segmento de mediano largo plazo tenemos las aceitunas en conserva las conservas de espádago los chocolates la pota y el calamar congelado el angostino congelado y las conchas de abanico congeladas son los productos que digamos vamos a poder impulsar de mejor manera para llegar a este mercado de una manera más adecuada y diferenciada acá tenemos algunos perfiles de compradores por el tiempo entiendo que ya no me va a poder no me voy a poder explayar en ello pero vamos a hablar de un par tenemos a Admiral Foods que es un gran importador australiano de aceites de pescado de aceites pescados frutas y otros es una empresa familiar como la mayoría de empresas australianas que ofrecen productos de alta calidad de las principales áreas de cultivo y producción del mundo estamos hablando de un importador que prioriza el tema de calidad porque se dirige a porque tiene una cartera de clientes de más alto nivel básicamente hoteles de 5 estrellas y restaurantes 5 tenedores comercializa productos pesqueros se estableció en el año 2005 es una empresa relativamente joven en comparación con el resto de empresas australianas pero ella cuenta con una gran experiencia en importación y distribución desde 1984 acá tenemos alguna información de contacto si es que alguno de ustedes está interesado digamos en contactar con estas empresas luego tenemos a FTA que es la división digamos de FTA para granos nueces semillas y productos funcionales es capaz el más importante importador de superfoods en Australia opera en Altona en el estado de Victoria y muestra soluciones en la cadena de suministro para los mercados de Australia y de la Zeland ellos suministran a mayoristas a fabricantes al canal Horeca cubren todos los segmentos y actualmente desde Perú ellos importan quinoa por ejemplo e importan chía que son dos de los productos que hemos analizado en este estudio luego tenemos a HBC Trading Australia es un importador y distribuidor internacional de alimentos especiales y gourmet para este mercado se especializa en granos y semillas alimentos funcionales y superfoods conservas de anchoveta también por ejemplo y tinta de calamar y desde 2005 esta empresa importa alimentos especias y condimentos gourmet de la más alta calidad para proveer a la industria alimentaria mayorista de Sydney esta es una empresa localizada en Sydney y tiene la marca Chef's Choice que se encuentra posicionada en un segmento premium dentro de la población del canal Horeca australiano Holt Seafood es un importador actual de Perú actualmente ellos importan conchas de abanico desde Perú y algunos otros productos son importadores desde 1989 así que es una empresa con larga experiencia más de 30 años y dentro de su oferta demandan calamares langostinos vieiras mejillones y cuentan con proveedores de todas las latitudes del mundo desde China y Tailandia hasta países de América del Sur como Perú y Ecuador con esto damos concluida la presentación agradecerles por su tiempo espero que les haya sido de mucha ayuda esta presentación para poder tener conceptos y nociones de lo que es el mercado australiano y cuáles son los siguientes pasos que debemos seguir que esto sirva como un punto de partida para tomar los siguientes pasos y penetrar con mayor fuerza este mercado que es muy importante y como pueden ver tiene una demanda muy sólida tanto a nivel del horeca como el retail quedo atento a las preguntas que pueden hacer si es que tienen muchísimas gracias Andrés sí definitivamente hay bastante información sobre muy especializada en el tema que nos va a dar una visión del tema de las oportunidades en productos pesqueros en Australia bien acá tenemos algunas preguntas de Liana Arroyo pregunta ¿cómo podemos saber o de dónde podemos ver los requisitos que un producto necesita para ingresar al país de destino? Sí justamente mostré una página que se llama Bicom que es la página de la autoridad sanitaria australiana en la cual se encuentran digamos registros de más de dos mil productos y que es de acceso libre se puede ingresar y se digita ahí el nombre del producto en inglés todo esto es en idioma inglés del producto que se está buscando y van a aparecer ahí las distintas condiciones de acceso asimismo en esta presentación en caso sea compartida hay una lámina específica de los productos que hemos tratado y sus condiciones de acceso al costado ¿no? espero haber respondido la pregunta conmigo perfecto Susana Antón indica para el cliente distribuidor australiano ¿hay mayor valoración por el precio o por si cuenta con alguna certificación sostenible? sí en el caso del comprador australiano dependiendo del segmento en el que operen en el caso de productos pesqueros por ejemplo es un comprador que sí puede priorizar el tema de precio sin embargo no es excluyente ¿no? de hecho si vemos actualmente la estructura de la cadena de proveeduría australiana ellos adquieren productos no solamente desde países cercanos que suelen ser económicos que son los asiáticos sino que buscan más allá de las fronteras y van también a mercados latinoamericanos a los mismos países europeos que suelen vender productos a precio más elevado que los asiáticos porque claro buscan un diferencial adicional más que certificación que podría resultar importante yo creo que ellos lo que buscan es calidad ¿no? un buen equilibrio entre calidad y precio justamente discutíamos este tema de los precios que suelen pagar los compradores australianos con un par de consultores españoles ellos decían que si se negocia con Australia se le tiene que ofrecer digamos el precio tiene que estar por arriba del europeo pero por debajo del norteamericano ¿no? que el norteamericano suele pagar mejor que el australiano entonces sí es bueno manejar estos estándares y ver sobre todo ese equilibrio entre calidad y precio en nuestros productos ahora si su producto opera dentro del segmento de superfoods de superalimentos sí es importante que en el mercado australiano que estos productos cuenten con certificación orgánica en primer lugar y en su defecto en alguna certificación adicional que le sume valor pero al menos si es que vas al tema de funcionales el tema orgánico el tema de cacao sí sería bueno que tu producto cuente con al menos certificación orgánica bien Mario Tamayo pregunta ¿alguna recomendación al momento de negociar con un cliente australiano? los australianos suelen ser bastante directos cuentan con un estilo de negociación similar al británico no suelen andarse con muchos rodeos suelen ser negociaciones que no son tan largas como suelen ser con los asiáticos si es que ellos están de acuerdo con los términos del acuerdo va a salir bastante rápido en cuanto a precios sus márgenes de negociación como ya mencionaba si es que actualmente proveen a Estados Unidos para que tengan una idea al hacer la propuesta económica yo pondría un precio por debajo del precio que se le ofrece a Estados Unidos entre un 5 y 10% porque es más o menos el estándar que hemos podido notar con el equipo consultor al momento de entrevistar a los compradores australianos bien Mayory Stephanie Santos pregunta ¿qué consideraciones se debe tener al momento de la elaboración del producto y qué requisitos o certificaciones específicas se necesitan? Sí yo considero que lo primero es ver si el producto tiene acceso al mercado visitar Bicom ver más o menos qué producto es el que tú quieres comercializar buscar referencias y si el producto tiene acceso porque hay que tener en cuenta que a diferencia de los mercados conocidos como Estados Unidos o como la Unión Europea Australia no tiene abierto el abanico de importación para todos los productos de hecho se ha negociado el acceso para varios de ellos que hemos visto en el caso de los productos pesqueros entonces lo primero es verificar si el producto tiene acceso al mercado en segundo lugar analizar si hay comercio en el mercado ver el movimiento de la subpartida arancelaria en Australia ver cómo se cómo se está moviendo esta subpartida y en tercer lugar consultar con con fuentes como PromPerú por ejemplo que tiene cercanía con el mercado con nuestra oficina comercial de Perú en Sidney para que a grosso modo puedas conocer las tendencias del mercado y desarrollar un producto acorde de las preferencias de los australianos si es que digamos podemos hacer un resumen de esta presentación es que el consumo en Australia es muy diverso entonces tienes que segmentar muy bien si es que mi producto va a ir para los consumidores de corte europeo en Australia yo me centraría y vería más o menos cómo se está moviendo el comercio ahí y cuáles son las tendencias en el tema de la gastronomía mediterránea por ejemplo que está muy de moda en este segmento pero si voy a ir a la población asiática ver también qué tendencias están sucediendo dentro de esta población capaz son gustos la búsqueda del sabor umami este quinto sabor que utilizan el salado con el dulce y el amargo entonces hay que tener ciertas nociones en general de acceso al mercado de información del movimiento estadístico de comercio y también de tendencias del mercado porque sin esa información de respaldo va a estar un poco débil en el desarrollo del producto bien Cecilia Torres ¿cuáles son los principales eventos de promoción comercial en Australia para el sector alimentos? sí hay una feria muy importante en Australia la feria Oreca Gourmet de ahí te voy a pasar el nombre específico si me puedes escribir a mi correo que acá lo tengo que es una feria muy importante que se ve en la ciudad de Melbourne es la feria más importante dentro de Australia sin embargo yo también digamos si es que yo fuera exportador y tendría que escoger una feria hay una feria que se llama la FTA Oreca de Singapore que es la feria más importante de la Oreca dentro del sudeste asiático y donde solamente no voy a cubrir a Australia sino también voy a poder cubrir compradores de otras latitudes de la región por lo cual es una es más eficiente digamos en cuanto a recursos que solamente ir a la feria australiana porque al fin y a cabo estos compradores australianos se suelen mover a esta feria en Singapur y puede ser una plataforma interesante para hacer negocios bien una última pregunta creo que es de Aldo Altamirano si se sabe si ya está exportando choclo congelado a Australia ellos no tienen ese producto o si choclo congelado lo que yo he podido ver es choclo en conserva bueno maíz en conserva sin embargo déjame buscar esa pregunta está bastante interesante y capaz podríamos encontrar algún movimiento de choclo congelado el tema si sería bueno si es que te interesa exportar ese producto el tema de acceso no sé si es que contamos actualmente con acceso sanitario para fitosanitario para el tema de choclo congelado pero igual déjame buscar esa información y yo te la puedo estar compartiendo a curso del día o más tarde mañana muy bien Andrés creo que esa sería la última pregunta agradecemos tu participación en nuestros seminarios de miércoles del exportador del día de hoy no sé si tengas alguna algunas palabras finales para culminar el evento no agradecer al equipo el miércoles del exportador por la invitación y a los asistentes por su tiempo por su disponibilidad estamos abiertos a nivel del departamento de inteligencia de mercados para poder recibir sus sus consultas sus dudas si es que necesitan información adicional sobre Australia u otros mercados estamos totalmente abiertos para poder resolver sus dudas muchas gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú